Te adoramos Padre Señor queremos morar tu presencia Queremos morar Señor junto a ti Por eso con nuestra alabanza Con nuestra adoración Señor edificamos Una habitación para ti Porque tú habitas en medio De la alabanza de tu pueblo Señor Oh Señor fluye Fluye con tu Espíritu Señor en medio nuestro Que tu presencia Señor traiga sanidad Tu presencia traiga gozo Oh si Señor Cantemos al Señor Señor yo quiero construir una habitación Señor yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor en mi alma Señor en su Hatice Señor en su проп operación Aquí está mi corazón Que te quiere adorar Señor en su satenergy Señor en su firma mixed Aquí está mi corazón, Él te quiere adorar. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una vivición y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te amaré.